¡Bienvenida, Manu! Llegó el flequillo más largo del universo. ¿Vieron qué largo que lo tengo? ¿Cómo están? Fantástico, Manu. Contanos cómo te fue en el rodaje. Ay, mejor me perjudico. No, me fue bárbaro, la verdad. Primero, quiero agradecerles la paciencia que me tienen en Hijos de Punta por esta carrera. Chicos, yo les prometo que después, cuando tengo un Oscar en la mano, les voy a mandar un beso. ¿Lo vas a decir? Oscar, Oscar. Oscar, directamente. Me fue muy bien, la verdad. Un rodaje súper lindo, bastante largo, muy temprano fue la silla. ¿El lugar lindo, la locación? El lugar súper lindo era en, no me acuerdo el nombre, lo hablamos recién. Alfabeta, cultural alfabeta. La cultura alfabeta. Muy lindo, un lugar que la verdad yo no conocía, que tiene salas de cine, tiene una librería hermosa, un café súper lindo. Bueno, hubo unas escenas al principio bien temprano cuando el café estaba cerrado, después abrió normal. Estábamos todos ahí trabajando, así que la gente estaba como bastante curiosa de verlo. Lindo para la gente, ¿no? Que iba al lugar y se encontraba un rodaje. Siempre es lindo ver rodajes sucediendo alrededor. Totalmente, a mí me encanta. Aparte era un grupo bastante grande, como era una situación en un cine en un momento, ahí hay bastantes salas de cine también. Entonces en un momento llegaron como 40 extras, entonces éramos un montón y la verdad que es súper divertido. Yo disfruto mucho de los rodajes. Te metieron un look espléndido para la filmación. Me metieron un look que parecía otra persona, chicos. Yo no sé si me van a descubrir cuando lo vean en la tele o, bueno, hay gráficas. Es gráficas. Dijiste que vas a estar, no sé, en los colectivos. Sí. No sé dónde, pero bueno, si ven un flequillo, ahora está largo igual, pero bueno, si ven un flequillo soy yo, con unos lentes, es lo único que voy a decir. Y un pañuelo en la cabeza como colita, ¿no? Sí, como con una colita, sí. Era como una especie de oficinista ahí medio caracúlica, pero bien. Mirá vos. Sí, me tocó ser como de mala onda. Igual viste que a mí el mala onda me sale fácil. Me salió villana. Sí, me sale muy fácil la mala onda. Villana. Así que bueno. Y ustedes, ¿qué cuentan? No, bárbaro, todo lindo. Hicimos unos programas divinos estos dos días. Me imagino. Las entrevistas salieron bárbaras, así que lindísimas. Sí, te perdiste la última columna de arte. Es verdad. Pero la podés ver grabada en YouTube. La puedo ver en YouTube. Totalmente. Lo voy a ver. Bueno, ¿vos cómo estás con Vicky y unos adelantos? ¿Con qué? ¿Se puede decir con el nuevo proyecto? Ah, chiquitúa, sí. Sí, con los sticks perfumados. Venís pero a full, ¿eh? A full ya de hecho están, ya están en José Ignacio a la venta. No me digas, ¿en dónde? ¿Cómo se llama el local? The Happy House, ¿verdad? Sí. Happy House es una tienda de decoración que vende muebles y objetos decorativos. Y entre ellos van a poder comprar los sticks de esencia para perfumar sus eventos. Muy bien. Al aire libre para fijar los recuerdos y las memorias. Me encanta. Humo de autor es la bajada que me pareció muy copado. Muy. Es como aromatizar el humo en realidad. Sí, sí, sí. Qué lindo. Muy bueno. Y van a estar próximamente acá. Creo que hoy a la tarde se entrega la segunda tanda. Van a estar también acá en Casa Castilla para adquirirse. Qué bueno. Muy bien. Han producido cientos. Me imagino. Seguimos, seguimos. La producción es permanente. Qué lindo. Me alegro un montón. Muchas gracias. Esas son las novedades. Tenemos muchas novedades de aquí y de allá para compartir con todos ustedes. Bueno, me encanta. Vamos a empezar con Elio. Una buena primera noticia es que se queda Spotify en el Uruguay. Vamos. Vamos. Se queda Spotify. Finalmente se confirmó después de que, a tiempo chiquituba, después de que el Poder Ejecutivo firmó decreto reglamentario, que básicamente aclaró, explicó, le puso mayor transparencia a cómo siempre se planificó hacer las cosas, en realidad. Spotify había anunciado que se iba a ir del país. Nos hizo deprimir a todos por una semana, más o menos. Se iba a ir por enero. Y finalmente, ¿se acuerdan que les explicamos cómo era el asunto? Tiene que ver con las regalías que reciben los intérpretes y los instrumentistas de las canciones y la manera en la cual se entrega ese dinero en nuestro país. El plan era evitar que quedase en manos de las representantes de las disqueras la entrega del dinero, que Spotify le entrega en sí a las disqueras. Y, bueno, se había generado ese malentendido, que Spotify entendía que le iban a cobrar dos veces la parte de los intérpretes. Sí, pero era un malentendido, ¿no? Aparentemente era un malentendido. De hecho, un agradecimiento... Más que un malentendido, era algo que se podía dobleinterpretar del texto. Querían que fuera más específico. Tenía que ser más claro y específico. Y llegó una carta hoy a todas las cuentas de Spotify, en la que Spotify nos complace compartir. Seguiremos disponibles en Uruguay. Podremos seguir brindando tanto a los artistas como al público la oportunidad de vivir de su arte. Y a miles de millones de fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse con música. Y sí, teniendo nuestras listas de reproducción. Y no se pierde nada. Yo, la verdad, iba a ser la menos afectada. Porque no uso mucho Spotify. Sí, pero yo pensaba, bueno, las que usamos, por ejemplo, el algoritmo. Yo le decía ayer a Santi, sería como medio claro. Porque el algoritmo te va mostrando cosas que te gustan a raíz de lo que ya saben que te gustan. Entonces, era como una pérdida grande, además de las listas. Sin duda. Era como, bueno, no me van a mostrar más música nueva que tiene que ver con lo que me gusta. O sea, era como... Abre muchas puertas Spotify. No solo para promocionar artistas del Uruguay hacia el mundo, sino también para que nosotros conozcamos artistas de otras partes que han atravesado todo el tema de las disqueras. Antes, si no tenías apoyo de grandes disqueras, tu propuesta no llegaba a nadie. Sí, o te tenías que mover 50.000 veces más. No hubiésemos conocido a Bonnie, por ejemplo. A miles de artistas, a miles de artistas. La realidad es que como el algoritmo se basa en características de la música, ritmo, melodías, y otras variables involucradas al respecto, y no a la disquera que está detrás, es como que el algoritmo te muestra lo que genuinamente estima que puede llegar a hacerte feliz, o interesarte, o sorprenderte, y la verdad que tiene un refinamiento tremendo el algoritmo. Si supieran lo que yo escucho. El refinamiento es nulo. No, pero el refinamiento me refiero a que el algoritmo refinado también es el de TikTok, en el sentido de que es capaz de interpretar con profundidad lo que te puede gustar, más allá de la calidad de los contenidos. A mí lo que me mata un poco es que yo a veces lo uso para trabajar, y a veces uso música que no tiene que ver con lo que me gusta, sino con lo que necesito en ese momento para un reel, o para lo que sea. Y a veces me empiezan a salir cosas extrañas. Pero si a mí esto no me gusta, bueno, pero después me acuerdo que estuve buscando, pero bueno, sí. Yo para trabajar me pongo a YouTube música de jazz en algún restaurante con una estufa leña y lluvia cayendo. No importa la época del año que sea. Me gusta, ambiental. Me concentro, claro. Y después de un rato que estás como concentrada, trabajando en otra, pero escuchando eso de fondo y de fondo, pensás, uy, llueve. Ah, no. Ah, no, era música. Muy bien. 32 grados y suele, entrás al estudio de Chiquitúa y es el invierno, es Canadá. Me gusta, me gusta. Sobre gustos. No hay nada escrito, exacto. Está muy bien. Bueno, vamos con noticias. Dale. Vamos a hablar un poquito de la situación del conflicto de Israel y de Hamas. Concretamente, los líderes de Estados Unidos y de Israel han tenido el desacuerdo público más grande hasta el momento acerca de la guerra con Hamas, acerca de la frustración global que se está dando por la ofensiva de Israel en Franja de Gaza. Concretamente, el presidente Joe Biden dijo que el primer ministro israelí, Netanyahu, tiene que cambiar de rumbo porque está perdiendo rápidamente el apoyo internacional. Que eso, lo diga Biden, es muy significativo. A todo esto, la Asamblea General de la ONU terminó votando con 153 votos. Recordemos que son 193 los países que votan. Un alto al fuego humanitario. Pero bueno, esto sucede mientras siguen los bombardeos israelíes. El número de muertos en Franja de Gaza supera las 18.000 personas. La Asamblea General de la ONU pidió entonces que se concrete una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades. Ahora, ¿no les parece que es momento? O sea, me parece que se tiene que dar cuenta. O sea, yo hablo como si estuviese hablando de un amigo. Pero digo, si ves que hasta Joe Biden, que es tu principal aliado político, si querés, está viendo y está haciendo este tipo de declaraciones, me parece que la gravedad de lo que está sucediendo va mucho más allá de lo que Netanyahu está pudiendo ver en su órbita, digamos, ¿no? Hay una interna muy compleja en Israel también en lo que es la política israelí y el liderazgo de Netanyahu. Porque una de las muchas cosas que se vienen para el primer ministro de Israel es el severo cuestionamiento y la crítica acerca de lo que fue el fallo de inteligencia que permitió el ataque del 7 de octubre. Esa es una de las críticas. Otra de las cosas que se le vienen en la interna tiene que ver cómo en la previa a lo que fueron los ataques del 7 de octubre, la actitud del gobierno de Israel venía teniendo una escalada en el discurso que propició de alguna manera que se provocaran ataques a colonos en Cisjordania, que es uno de los disparadores de todo el episodio del 7 de octubre. Pero bueno, es muy significativo, por ejemplo, que en la ONU hubo 33 votos que se agregaron a lo que había sido la declaración anterior. Ok, o sea, como que el apoyo viene... Aumentó. Concretamente, ¿quiénes cambiaron de parecer? Croacia votó a favor del alto del fuego, había votado en contra en octubre. Hungría había votado en contra en octubre y pasó a abstenerse, la etapa intermedia. Canadá y Australia, que se habían abstenido, ahora respaldaron la resolución. Uruguay se volvió a abstener, igual que en octubre. Argentina también, ¿no? Argentina también se abstuvo. Sí, ahora concretamente hay un llamado del Parlamento de Uruguay hacia la Cancillería para que se explique ante el Parlamento por qué se ha decidido ir por la abstención, en este caso, porque hay parte del Parlamento Uruguayo que considera que debió haberse ido por respaldar la resolución. Así que hay que ver qué surge de ese avance. Bueno, nos venimos para la región. Dale. Ayer, concretamente, a las 7 de la tarde, un ratito después de lo que se esperaba, a través de una conferencia, un discurso que fue pregrabado, el Ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, terminó de presentar el primer paquete de medidas económicas para llevar adelante en la Argentina. Concretamente... Que era lo que estábamos esperando todos. Habló muy bien, la verdad. Habló con mucha claridad el Ministro. Explicó muchas cosas. Sí, a nivel discursivo fue muy sólido. Y eso tuvo mucho consenso en los analistas. Concretamente, primero, es un diagnóstico de los motivos de la situación actual, anclando el análisis en el concepto del déficit fiscal. Como que presentó las que suelen ser las nubes grises de las charlas en los economistas argentinos en cuanto al paquete de la inflación, el paquete de los préstamos, el paquete del tipo de cambio. Y el déficit fiscal dijo que mucha gente no tiende a considerar al déficit fiscal como la raíz de los problemas. Desde su punto de vista, es la raíz de los problemas. Explicó su mirada al respecto. Y lo comparó con la decisión de venir emitiendo desde el Banco Central. Habló con claridad. Su exposición fue sólida. Bueno, anunció las medidas. De lo más significativo, la devaluación del peso argentino. Concretamente, el tipo de cambio oficial dijo va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar la producción. Y también habló de un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. A todo esto, en el recorrido de la mañana de hoy, el peso se fue a 820 y el dólar brúe a 1150. Pero respecto a estos impuestos que les mencionaba recién, dijo finalizada la emergencia, dijo Caputo, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación que consideramos un gravamen perverso que entorpece al desarrollo argentino. Otras medidas, bueno, lo que ya se había anunciado el día anterior, la reducción de los ministerios de 18 a 9, que lo estuvimos hablando aquí en el programa, las secretarías de Estado de 106 a 54, esa es una reducción muy significativa, hay que ver cómo es el correlato de esto a nivel de puestos de trabajo y la, digamos, reacción que eso pueda llegar a provocar. Un dato que sorprendió fue el número que se reveló acerca de la inversión que el Estado argentino viene desarrollando de hace un tiempo a esta parte en pauta publicitaria. Ahora bien, el concepto de la pauta publicitaria es un poco amplio, porque el número que se manejó es muy exorbitante y se anunció que se suspende por un año concretamente, pero dentro de la pauta publicitaria no estamos hablando del esponsoreo de las camisetas de la selección, estamos hablando básicamente de toda la comunicación estatal que es vista por el ministro como pauta publicitaria. Eso es un concepto bastante opinable, pero sobre eso fue y por un año se suspende la pauta publicitaria. No, pero a su vez también es como un apoyo para que los medios sigan existiendo. Algunos sí, sin duda que sí. O sea, los más grandes no, pero digo, a los más chicos los va a perjudicar bastante, a muchos hasta puede ser el final. Pero bueno, ahí entra, hay una gran bolsa en la cual probablemente puedan estar pagando justos por pecadores. Eso me parece que va por ese lado. Después, la no renovación de contratos laborales estatales con menos de un año de vigencia. Ahí también se reveló una información que fue significativa, que fue la cantidad de gente que entra al Estado en año electoral. Son cifras que sorprendieron a muchos. No pude llegar a encontrar análisis de validación de esas cifras, pero si se validaran, sorprenden. O sea, como que hubo muchos casos de contratación en el último año y eso nunca es adecuado. Bueno, después, esto trae cola para nosotros. La decisión de no licitar nuevos proyectos de obra pública y la cancelación de las licitaciones de ese tipo de obra que estuvieran adjudicadas pero que no hayan comenzado a ejecutarse, es decir, se para la obra pública de Argentina. Ahora vamos a ver por qué nos repercute a nosotros, seguramente, eso en particular a Uruguay. Después, se van a reducir los subsidios de transporte y de energía, otras cifras que realmente sorprendieron cuando se revelaron. Y, bueno, seguramente es bastante sensato pensar que este paquete de medidas de shock va a traer un sacudón social muy fuerte, va a haber emergencia social en varios segmentos de la sociedad argentina. Respecto de ese tema, el ministro dijo que se van a reforzar algunos planes sociales, sobre todo para sectores más vulnerables y que va a haber partidas que se entregarán sin intermediarios. Eso da a entender que la distribución de los planes sociales venía hasta ahora intermediada por quienes tal vez no debieran de haberlo hecho nunca. Igual, Raúl, el último año, los últimos años, las partidas estas eran dadas a través de una tarjeta de débito. Van con ese sistema. Por eso, pero ya los intermediarios se habían... Se venían limpiando, sin duda. No es de ahora. No es de ahora. El proceso de sacar los punteros se venía llevando adelante de hace un tiempo a esta parte. De hecho, hacer esto, blanquearlo a través de una tarjeta de débito, también lo que hacía era sacar ese intermediario que tanto... Ha sido pero Uruguay, por ejemplo, en las tarjetas de asistencia. Bueno, reacciones al paquete de medidas diversas de todo un poco. Hubo muchas opiniones ayer y hoy. Están los que apoyan y que piden paciencia ante el shock. Están los que consideran que se quedó corto. Están los que consideran que van a disparar crisis y urgencias de todo tipo. Eso depende un poco de la mirada de cada uno de las analistas, los analistas que vayamos escuchando. Y del bolsillo de cada uno. No, sí, eso sin duda, pero me refiero a la mirada macro. Hay analistas que te pintan un panorama medio apocalíptico y otros que dicen que este es el inicio del renacer. Bueno, objetivamente, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, gran prestamista de Argentina, por parte de Cristalina Georgieva, su líder, dijo, le doy la bienvenida a las medidas decisivas anunciadas por el equipo económico del presidente Javier Milley. Un poco obvio, ¿no? Sí, bueno, pero podía haber dicho que se quedara corto. Sí, en realidad, igual viste que Javier Milley durante su campaña dijo que en realidad a él no le estresaba el tema del fondo porque el plan que él tenía era incluso con más ajuste de lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero hay que renegociar ahora este verano urgente algunos vencimientos, hay que ver cómo reacciona el fondo concretamente. Sí. Dijo, es un paso importante para restablecer la estabilidad y reconstruir el potencial económico del país. Desde el equipo técnico del FMI, que es los que hacen que sucedan las cosas, dijeron, el personal del FMI y las nuevas autoridades argentinas trabajarán con celeridad en el periodo que se avecina. Se viene una jornada de trabajo intensa para los equipos técnicos. Bueno, por parte del sector agroexportador con estas noticias apareció entusiasmo. Y claro. Sí, y bueno, pero hay argumentos al respecto. Pero también que le habían subido las retenciones. Sí, pero se habla de que es algo perentorio y que después se eliminarían. Entonces, desde ese lado, las primeras señales que vinieron fueron positivas. ¿Dónde apareció más preocupación? Sector construcción, porque la obra pública argentina mueve muchísimo en la masa de generación de obras, en los jubilados, en los gremios estatales, como es de esperarse. Pero respecto del tema de la construcción, quería mencionarles algo. Aparecieron varias voces mencionando que si disminuyen las obras públicas de Argentina, hay muchas constructoras de la Argentina e inversores que podrían interesarse en desarrollar emprendimientos en Uruguay, concretamente. Así que, tal vez, tengamos un ramalazo inesperado de inyección de capital y de desarrollos aquí en Uruguay. Concretamente, dice, si el contexto argentino no favorece a la inversión privada por un tiempo, nosotros, empresarios de la construcción, pensamos en destinos como Montevideo, Punta del Este o Estados Unidos. Sí, que eso en realidad favorece al empleo en Montevideo, Punta del Este o Estados Unidos, pero no a la Argentina. Claro, pero no van a atraer a los empleados desde Argentina. Entonces, eso es un problema. Para la Argentina, ese no es un buen dato. No, por supuesto que no. Lo que digo es que para nosotros puede significar un ramalazo positivo. A mí lo único que me llamó la atención es que fue un discurso grabado y como que no dio la chance de poder hacer preguntas. Incluso, lo que se estuvo hablando ayer en los medios argentinos es que hubo un selecto grupo de periodistas que pudieron acceder a información directamente de Luis Caputo. Incluso, para la Asunción, no sé si lo vieron que también hubo momentos en los que la transmisión oficial se cortaba. De hecho, la jura de los ministros no se televisó. No, no se televisó, cosa que también llamó mucho la atención porque es un evento al que tenemos derecho todos los argentinos de poder verlo. Medio como que en las declaraciones de algunos ministros fue como bueno, pero fue algo como privado, estaba la familia. Hay como una confusión porque en realidad no es un evento privado, es un evento público al que todos deberían tener acceso. incluso los periodistas de los medios que no eran oficiales o que son los medios de comunicación argentina no tenían acceso a varios sectores. O sea, solo podían retransmitir la transmisión oficial que eso también hace que ellos puedan elegir los pedazos que se pueden mostrar. En muchos países se hace así. O sea, yo entiendo eso, lo capto y lo escuché, pero también que haya una transmisión oficial de un evento como un cambio de mando es normal. Lo que es polémico es que no se haya mostrado la cura de los ministros. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, que haya una transmisión oficial y que todos los medios durante un lapso del día tomen esa transmisión es lo más frecuente. Igual Raúl, bueno, pero en la gestión pasada la Casa Rosada tenía su transmisión oficial pero también estaba la posibilidad de los otros medios de poder ingresar. O sea, incluso de medios que están, ¿cómo se dice? Cuando están como ingresados en la Casa Rosada como para acreditados y ni siquiera ellos fueron los que pudieron ingresar. Pero bueno, veremos. Sí. No, yo ya los iba a mandar a la B. ¿Qué tenemos hoy, chiquitín? Contále. Te cuento. En el mundo literario vamos a tener a Fernando Medina. ¿Saben quién es? Claro. Es un melómano, lector, periodista, librero que con su agudo instinto sugiere las obras que debieron pasar por nuestros ojos en cada periodo de la vida desde hace siete años que conduce Oír con los ojos un delicioso programa de radio referido al mundo literario y a la mejor música. Y hoy vamos a estar charlando con él bajo los efectos de la lectura conversando con Fernando Medina. Muy bien. Y hoy nos vamos a meter detrás de escena de los eventos de música electrónica. Datos muy sorprendentes acerca de estos eventos y buena información sobre lo que estará sucediendo en esta temporada de verano en nuestro país que ya verán que están armando escenarios. No sé si vieron. Sí, ya vimos. En la Rambla ya está todo... Sí, totalmente. Así que vamos a conversar con el DJ, productor musical, productor de eventos y gran amigo de la casa Matías Carreño. Está nubosa la tarde, 22 grados. Está pesado, te diría. Sí, está pesadito. Pobre, tiene un calor, Floresito. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el primer tema del día? Fantástico. Estamos arrancando Hijos de Punta.